Primero que nada quiero agradecerle a todo el pueblo paraguayo, al canciller Castiglioni, al presidente Mario Abdo Benítez, por todo el apoyo que le han dado al pueblo de Venezuela. Han sido líderes en conseguir el consenso de la comunidad internacional para apoyar a nuestro presidente Juan Guaidó. Es una situación sin precedentes, donde un usurpador ilegítimo dice ser el presidente de un país por haber sido electo en unas elecciones fraudulentas. Entonces, por supuesto, todos los países receptores están estudiando la Convención de Viena y estaremos avanzando. Lo importante ahorita es el consenso de la comunidad internacional, que esto tiene que parar. No, no da igual la manera. Nadie quiere que se derrame ni una sola gota de sangre como se han derramado en los asesinatos ejecutados por Maduro y su régimen, matando a jóvenes que salen en un país donde supuestamente hay una democracia y los matan. ¡Gracias! ¡Gracias!